¡Hola mis gamers humildes! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un testeito al juego Dead Space 2 En PC de bajos recursos o PC humilde, como ustedes quieran decir Bueno, hay varias cosas que tengo que decirles antes de empezar Y es que, bueno, yo uso Kedron Loss, porque eso lo quita como unos... O sea, eso le añade unos 5 FPS a los juegos, ¿viste? Porque le quita bastantes cosas... Bastantes cosas inútiles, para así decirlo Y también que yo estoy grabando... Bueno, estoy grabando Me quita como... Encima ya estoy grabando en 1080 Y a 60 FPS, así que me quita como unos 10 FPS Así que, ustedes sumen... Si ven 20 FPS, sumenle 10 Oh man, ponganle en trick, ahí está ¡Wopa! Soy Nocho del Futuro y vengo a decirles que en esta parte hay una interferencia Que dura hasta las 3 y 19 minutos, así que bueno... Solamente quería grabar eso... Chau! Bueno, ya estamos acá en el juego y... Uff... 17 de 12 FPS, más o menos... Y no estoy haciendo prácticamente nada... No estoy haciendo mucho... Simplemente estoy corriendo y no haciendo nada... Vamos a ver cómo nos va... Cuando peleamos... A ver... Uff... Bueno, se mantiene a... Uy... Qué mierda... Wow... Qué... Qué mierda... Uff... Me recagué, amigo... Eh... H... Ah, esto es un ascensor... A ver... Ahí está bajando... Pero encima me olvidé varias cosas... ¿Qué pasó? Ahí está... Ah, ok, creo que acá hay uno... Ah, no, no creo... Bueno, me voy a la mierda... Bueno, como decía, los FPS, más o menos están como... 14, 12, 17... Sin hacer mucho... Cuando estoy... En lugares cerrados, por ejemplo, me llega hasta 21 como máximo... Después ahí no... ¡Ay! Vale... ¿Qué pasa, Master? No... ¡A la mierda, bro! De chill, de chill... Eh... Bueno... Uff... ¿Te muevé o no te muevé? Ahí... ¿Dónde? Ah, allá... Chuu... ¡Hala, hala! Eh... Bueno... A ver... ¿Qué... ¿Qué pasó? ¿Por qué me vinieron las entradas? Y yo me maté de una... Ah, tengo que decir que lo estoy jugando en modo... Ah, bueno... Me cago en la puta... Me cago en la puta... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está... Eso, eso, eso... Cacha, cacha... Me cago... Bueno, nuevo enemigo tenemos... Ay, no tengo más bala... No me lo creo... Bueno, ya estamos en... 1280 x 720... Y... Lo puse en media... Estamos en gráficos medios, así que... Vamos a ver cómo nos va... Parece que... Aumentó bastante la FPS... ¡Ay! Ay, pero la puta madre... Uff... Por mí no tengo más bala... Este juego es un cago... Bueno, bueno... ¡Ay, ay! ¡Ay! No, me voy a matar, boludo... Ah, está allá... Qué mierda... Me vamos juntos... No sé cómo ni cómo me maté... Creo que tengo que seguir por acá... A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uff... Se siente bolito... Tres bolitos... Nice... Ah, la mierda... Me olvido que tengo el... Me olvido que tengo el... Me olvido que tengo el... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué mierda! ¡Ay! La puta madre... He... No tengo ni puta nada... A veces... A veces me olvido que no tengo que decir que era serio este... ¡Ah! Y me olvidé de decirlo de FPS, perdón, mi perdón, me re cago en este juego Max, creo que me va con unos 20 FPS, pero esta vez están más estables Esta vez están más estables y están más jugables No como en la otra que prácticamente casi ni se podía jugar Bueno, seguimos con esto Me mataron, así que voy a tener que volver a saltar por todo Ya puse la calidad, en calidad está más baja, lo bajé todo, todo, todo Y aún así se ve hermoso, es impresionante Igual no veo que me aumentan mucho los FPS Y estamos en resolución 1024 x 768 Como dije no aumentó mucho los FPS, pero vamos a ver Esta parte es... no sé si es horrible de hacerlo Odio a este boludo porque... no sé amigo Me hace gastar un huevo de bala ¡Ay! Hacía eso, que mierda Perfecto ¡Ay! Puta, amigo, le roto Como me recagué Falta un... Segundo atrás Segundo atrás Empezó Bueno, FPS estamos bastante estables ¡Ah! ¡BAM! Tch Tch Cacha, cacha Estamos acá en level space Estamos en 800 x 600, todo en bajo, en mínimo y... Póximo y... Y... no mejoró tanto Este se va a levantar Este se va a levantar Este se va a levantar No mejoró tanto Esto... Mmm... sí, son más estables Pero igual hay bastante laja Hay mucho laja Todo así... Todo así... Pero si tu... Ah no... Nada que ver... Bueno... Esta parte la voy a tener menos corta Quiero enfrentarme a algo así, ya termino Porque ahora... ¡Ay, la puta mujer! Pero qué mierda Amigo, por favor, ya me la quiero en dos veces Nada, decidí que... Ah, mira, acá hay un... Creo que ya sé por qué es Nada, decidí que... Va a ser más o menos cortito De dos minutos capaz Porque... Ay, pero la... Uy, este... Bueno, ya estamos acá Resolución 600x400 640x612 Bastante bien Bastante freio Por cierto, una cosita No se me puede subir más los FPS Es medio raro O sea, es en este juego nomás Tiene esa cosa medio rara Pero no se me puede subir más de 30 FPS O sea, está ahí estable Pero bueno Ahora hay más FPS estable Por lo que... Bueno, es más jugable La verdad que... Este juego es súper... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué asquerosos son? Ah, guay Son regracias Encima... Gaste una bala y... Ella me entré Nice Re worth Adentro, pero allá creo Mata Ah, no Ah, no Qué raro ¿Qué personaje es tan raro? Pero bueno Eh, bueno Las FPS, como dije Bastante estables Y, bueno Bastante jugable No digo más La verdad que Muy buen juego Demasiado aterrador Te agarra por sorpresa Es un hijo de puta Pero lo disfrutás Pero bueno No creo que Más para este video La verdad que Lea Space 2 Te recomiendo un huevo Encima más Si tienes una PC de 2GB RAM Una de esas del gobierno Esas cacas Esas humildes De verdad humildes Esas sí Pero bueno Muchas gracias por ver Y nos vemos Adiós